Un tío sonó en la 116, eran cuatro estudiantes que no sabían qué hacer, ellos salían de la 163, caminaban, pintaban, reían. Que nos aliviaría en gran medida que la Policía Nacional pida perdón públicamente, que digan ante los medios que los jóvenes no estaban cometiendo ningún delito. Después de que ocurrió lo de Felipe, nuestra lucha ha sido muy diferente. Los objetivos de nuestra vida son, primero, lograr justicia, segundo, recuperar el buen nombre de Diego Felipe, tercero, sentar un precedente muy fuerte. Toda la cúpula de la Policía del año 2011 está involucrada dentro del falso positivo que le hicieron a Diego Felipe aquí a nivel Bogotá. Los coroneles quedaron libres y en este momento están siendo miembros activos de la Policía Nacional. A nosotros nos parece muy delicado esto porque están involucrados en un falso positivo y pertenecen a la Seguridad Ciudadana y trabajan en la Dirección Nacional de la Policía. Buscamos que se dé justicia mediante condenas, básicamente para sentar el precedente, demostrarle a la sociedad que la policía sí puede ser juzgada. Han sido cinco años muy duros, hace mucha falta, al principio era muy fuerte. Se ha ido asimilando, o sea, uno ir a un restaurante, ver otras familias con jóvenes de la edad de él, era muy difícil. Él era muy feliz, él le irradiaba felicidad, era el que sacaba el chiste todo momento. Entonces hace mucha falta en las reuniones cuando pintó por primera vez la pared acá del fondo. Yo me acuerdo que yo me puse de mal genio, pero él nos argumentó, nos dijo que una pared blanca no expresaba nada. Cinco años después los amigos de Felipe siguen viniendo acá a la casa, vienen, juegan y ellos dicen que ellos se sienten como si estuvieran con él. Todas las noches oramos acá en el cuarto de él y eso nos viene a dar paz. Sería muy triste que en determinado momento se pintara el puente de gris y se perdiera toda esa memoria que se ha logrado durante estos cinco años. No más dolor, vea misericordia, haz justicia Señor, Dios de la vida y del amor, Diego Felipe, que el paz descanse.